Música ¿Qué pareció, hija? ¡Es frío! En tu nacimiento, en mi vecino yo soy, me muero por explicarme. Que no te vayas mi vida, me muero por divertirte, que nunca digas más me callo y te marchas, mantengo la esperanza de ser capaz algún día. Que no te vayas mi vida, me muero por explicarme. Que no te vayas mi vida, me muero por explicarme. Que no te vayas mi vida, me muero por explicarme. Que no te vayas mi vida, me muero por explicarme. Que no te vayas mi vida, me muero por explicarme. Que no te vayas mi vida, me muero por explicarme. y no me pago en la casa. Y aunque vivo tormentada por las luces que alimentan es que me provocan los cambios de estado me hago suelo y miro para otro lado Te observamos como los serpios de que vivo tu mundo ha dado y que es fútbol, y que es mucho cuidado y te lo pregunto lo que pienso que te lo digo que te lo digo no te hacía que mal que otro pienso decir La gozada siempre cae por el lado de la pared Será por un pimiento, será por un tomate será por una ruta, derrito un chocolate Será, será, será lo que pasa Será por tu lejito de pipa de caravanta Será que soy de guita, será que soy de huelga Será que quiero banda, será que quiero melva Será, será, será que me resbala Será que me disparo, pero no me dan las balas Será, 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 la bola del dragón Si, si, ¿habéis oído bien? Vamos, todo el mundo con la mano arriba Dan una mano arriba Nos vamos a elegir Y cantamos Y decimos Serapis nuestra Una mano arriba Vamos, vamos Vamos ¡Dame vuestra nariz! ¡Ja, ja, ja, ja! Todos juntos ¡La bola! ¡La bola de dragón! Será el fin no es la Será por un pimiento, será por un tomate Será por un tomate Será por un tomate Ser rico chocolate Será, 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 será lo que me pasa Será por su pechito de pipa de caravanta Será por un pimiento Será por un tomate Será por una rosa Será que ya me toca Yo te estoy en tu mente gritando Hola loca 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 Gracias a ti bien Ha sido un proceso No es lo bien que queda Lo que pasa es la escuela Loca 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 Luchera por cimiento Luchera por comandecera Por una ronda de brindos y un colante Será, será, será lo que le pasa Será por su besito de pino de calabaza ¡Gracias! ¡Bravo!